Música Hola, saludos y bienvenidos, yo soy Andy y en esta ocasión les voy a hacer un video de belleza me voy a cortar el cabello y me lo voy a pintar y si tu estas pensando en cortarte o pintarte el cabello pues espero que este video te sirva así que vamos a comenzar para empezar voy a necesitar, bueno pues primero un espejo en frente de ti vamos a necesitar ya sea un peine o un cepillo con lo que mas te acomodes vamos a utilizar una vinguita para el cabello este, unas tijeras especiales para cortar el cabello y cuando estamos cubriendo nuestra ropa ya sea que lo utilices una tijera que no te sirva o en mi caso yo voy a utilizar esta que es una batita especial para cortarnos el cabello ya que te tomamos nuestra herramienta a la mano ahora si lo primero que vamos a hacer es humedecer un poquito nuestro cabello de preferencia solo humedecer de medio a punta ya listo vamos a comenzar a hacernos una colita para este caso yo decidí hacerme el cabello en capas de hecho ya los tengo en capas y en un b pero la v que tengo estaba como una muy pronunciada entonces ya le quiero cambiar y hacerlo como que un poquito mas redondo al final les voy a poner la foto del antes y del despues ya que lo tengamos listo vamos a poner nuestra liga y ahora si con este peine yo voy a desenredar el largo del cabello aquí ya lo tengo bien desenredado ya le pasé a ver este ser peine y ahora pues vamos a ver si nos queremos quitarlo maltratado pues mas o menos miramos que tanto los tenemos de maltratado y se va a cortar este tamaño mas o menos que en realidad a lo mejor ustedes lo miran mucho pero de lo largo voy a quitar la mitad viene siendo por la forma en que lo tenemos ahora si se no seco pues lo volvemos a mojar porque el cabello debe estar bien húmedo cuando lo cortemos nunca tenemos que cortar el cabello seco porque se hagan las puntas lo voy a llevar hacia arriba y lo sostengo en donde quiero cortarlo ahí ya puedo bajarlo y vamos a cortar puede cortar derecho o en mi caso a mi me gusta cortarlo de esta forma sin miedo vamos a hacer como unos piquitos en nuestro cabello claro que si tu eres nuevo en esto por primera vez te cortas el cabello pues de referencia cortate unos 3 centímetros o un centímetro como para que vayas agarrando práctica y por si no te quedas todavía puedes cortar otro centímetro y si no te quedas pues otro centímetro y así y esto va a quedar así como de grafilado mezclar nuestras puntas ya que nos decidimos que así está bien pues ya lo podemos soltar y ahora si lo desamarramos voy a hacer un partido aquí y de ahí son como unos 10 centímetros lo voy a llevar hacia mi oreja y del otro lado también para medir más o menos que esté pues que me haya quedado parejo ok ahí que yo marqué las capas y me queda en pico pero después si ustedes lo quieren en pico se lo pueden dejar pero en mi caso yo lo quiero más redondito sí con pico pero no está al mercado dividimos el cabello por la mitad lo llevamos hacia un lado yo voy a para la derecha mi cabeza también tiene que estar derecha y el cabello lo voy a llevar hacia abajo sea como como 45 grados más o menos ahí está y ahí le voy a cortar esta ahora ya me lo corté hasta el otro lado y necesitamos checar que nos queden parejitos ya si ustedes quieren pues el copete en mi caso me hago mucho copete hago mi partido ahí está mi partido ahora tengo mi copete hacia un lado y ahí voy a cortar de menos a más primero corto así y ya después como corté mi cabello aquí es muy poquito cortarlo muy poquito porque es pues es menos cabello y ahí quedó de hecho también se puede usar del otro lado si dan cuenta es el mismo corto y también nos sirve para el otro lado ok de este lado me queda más chiquito pero a mí me gusta y ahora sí llegó la hora de ponernos nuestro tinte para este necesitamos leer las instrucciones que vienen en el tinte si es la primera vez que te vas a pitar el cabello necesitas hacerte la prueba de sensibilidad este es agarrar un mechoncito y mezclas poquito tinte un poquito nada más y lo vamos a poner desde la raíz hasta lo largo dejarlo ahí un tiempo no sé cuánto digo como 15 minutos me imagino si en 15 minutos no te has hecho valerse que te pique mucho que te arda o cualquier cosa pues está bien ok ahora vamos a mezclar nuestro tinte les decía si la prueba de sensibilidad no te causa alergia ni nada ya lo puedes aplicar si te sale ruchita si se le hace rojo te arde mucho puedes preferir o usar otra marca o no evitarlo voy a dividir mi cabello por la mitad este lo voy a faltar y ahora si voy a pintar con la parte de aquí abajo y aquí tenemos unos 2 centímetros o centímetros y medio reservamos esta parte antes de comenzar a secar nuestro tinte vamos a poner un poquito de macelina para que no nos manchen en el oído y aplicamos desde la raíz esto si aplicamos desde la raíz es un tinte oscuro un tinte que por mismo tono te traes si lo vas a hacer más claro y así pues eso ya es otro rollo y lo reinamos tiene que estar bien mojadito así uniforme y bajamos otro pedacito ok esto de hacernos cinco secciones para que nos quede más parellito el cabello y así vamos a ir al fondo y vamos a ir con nuestro cabello que pasa cuando tenemos mucho cabello muy largo necesitamos usar dos dintes de cajita para que no acercan o en mi o en mi caso yo un poco como quito y medio pero tengo largo pero tengo muy poquito ya nada más asegúrense de picar bien bien un poco un poco una bollita y la pastilla también y empezamos a cortar en los comentarios para seguirles subiendo de este tipo de videos no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima bye bye bye